Está en los jardines del palacio, o sea, él está muy relajado. Y hablando de padres orgullosos, y cosa extraña que un artista famoso haga este tipo de cosas, Shakira no para de fotografiar a su bebé y de publicar las fotos. O sea, está tan babosa por su bebé, que dice, yo les quiero mostrar a Milan en todos los momentos que yo pueda. Y miren las cuatro fotos que posteó en su cuenta de Twitter en estos días, pues ahí lo ven en una casa en Francia que ella tiene con Piqué. Ahí está, está con su suegro, su papá de Piqué. ¿Verdad? Muy, muy orgullosa. Y también lo fotografió con una tía abuela del niño, me parece que una pariente por ahí. ¿Se parece a Luka? Se parece a Luka. Tiene el mismo aire, yo también lo siento cuando lo hago en aire, ¿verdad? No quería decir nada. Algo que te haga que contar, Anita. Cuando me fui a Barcelona. Se echó un supeque, digo, se echó un supeque. Además que no se parece a Piqué, ¿o sí? No, el niño es igual a ella. Es igual a ella. Es igual a ella. Es igual a ella. Bebé precioso, la verdad. A ver cómo va a ir, a ver cómo va a ir. Queríamos presumirle también a estas fotos. Yo creo que por eso la gente la ama tanto, porque es como normal, uno es feliz mostrando a su bebé publicando fotos. La tía abuela, la tía abuela, la tía abuela es la que está ahí, es una pariente de ellos. Pero están en los Pirineos, franceses, están de fondo. O sea, una cosa muy normal, pero qué bueno que un artista se muestre tal cual es, de carne y hueso, que babea por su hijo. Sí, 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 sí. Bueno, y hablando también de cositas que nos podrían llegar a afectar esta temporada, tenemos que hablar del clima, de esos cambios que estamos sufriendo, ¿verdad? Que llueve, que sale el sol, que sí, que no, nunca, ¿sabes? Que aquí, que allá. Bueno, neumonil siempre está con nosotros cuando la inflamación e irritación de garganta no le deja hablar ni tragar. Neumonil G, tabletas para chupar, es analgésico y anestésico, el único con un antiséptico que actúa contra las bacterias. Ya sabes, solo neumonil G le va a aliviar ese dolor, ardor y resequedad de garganta en una tableta que tiene un agradable sabor a menta. Eso es muy importante porque muchas veces desistimos de tomarnos esas medicinas porque no tienen un buen sabor. Este sí fue sabor a mentita. Esto es buenísima. Qué alivio saber que es la PRI. Muy buenos productos. Yo estuve el fin de semana con un poquito así de... Espera. ¿Cómo fue? No, pa, en parte es delicioso porque es chupadito así rico con un sabor a menta. Solo que tenga cuidado de comerse la vida y no jugarlo así con sus labios, sino que aquí blanquita, ¿verdad? Está blanquito. ¿Y usted qué hizo? Dice, Ani, te la he pasado, ¿por qué? ¿Tiene blanquito acá? Tiene blanquito acá, tiene blanca toda la boca. Yo venía como niño comiéndome. Es que aparte es rico. Es muy bueno. Es, es sabor a mí. Muy rica. Pero bueno, queremos darle la bienvenida a esos angelitos que están iluminando el hogar de familias guatemaltecas, que siempre lo hacemos y nos da mucho gusto, de verdad, también conocer a más guatemaltecos desde pequeños. Y vea usted, él es uno de ellos. Nació el 30 de septiembre del 2012. Juan Andrés Castillo pesó 6.8 libras y midió 50 centímetros. Vea al bebé, vea qué rico, vea qué cómodo, vea qué placentero el sueño que está pues con Juan Andrés Castillo. Ahí vamos a bajar un poquito la voz, dale, porque ya está, así que lo estamos haciendo. Y ya están planeando la piñata de... Ay, qué alegre. Pues vea usted esos cachetes, vea usted esos ojazos, esa sonrisa, esa pose, de verdad, José Rodrigo Valdés. También le estamos dando la bienvenida. Él nació el 30 de abril del 2012, pesó 6.4 libras y midió 49 centímetros. Así que para estos dos bebés hermosos y de su familia, el saludo, bienvenidos al mundo. Si usted quiere, también saludemos a ese angelito que está iluminando su hogar. Es bien fácil, sencillo, viva lm.com, nos manda la foto, nos manda la información. O si no, vengase aquí a Torre Sol, nivel 19, en Tical Futura, se trae la foto, se trae la información. Nosotros la escaneamos y lo ponemos. Y lo presentamos en su sitio. Como debe ser. Exactamente. ¿Quién quiere ir al cine? Ay, güey. Bueno, en este momento... Pero vos por el favor, por el favor. Yo por el favor. Y la propuesta, porque sabe lo que es luego. Y la propuesta, cine francés, que casi nunca tenemos en Guatemala, viene una película francesa con Audrey Tattoo, que la vimos en Amelie, ¿han visto? Y viene, y viene... La Ratatouille. La Ratatouille. La Ratatouille. Y una película que mucha gente estaba esperando, el Lobesno. Así le pusieron en español. Lobesno. Wolverine. Lobesno. Así le pusieron en España. Se llaman español. En español no, aquí en Latinoamérica sigue diciendo, pero en España es Lobesno inmortal. Lobesno. 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 No es el cachorro del lobo, ¿no? Pero bueno, es que esas cosas que pasan. Vamos a poco más. Un poco tarde llega a Guatemala esta película francesa dirigida por David Poenquinos y Stephanie Poenquinos. Es un drama titulado La Delicadeza. Nathalie, que es Audrey Tatouille, pierde en un accidente al hombre del que está perdidamente enamorada. Después de una etapa de duelo, no puede creer que el amor llame de nuevo a su puerta de la mano de Marcus, un compañero de trabajo que nunca ha tenido éxito con las mujeres, pero que rebosa bondad y ternura. Un hombre que para ella supone la vuelta a la vida. Actúan la maravillosa Audrey Tatouille, a quien recordamos de Amelie y el Código Da Vinci, François de Mien, Bruno Todeschini y Pio Marmai, entre otros. La calificamos con tres poporopos y medio. ¿De qué? ¿Se ha rendezvous con la familia a 17 horas? Sí. ¿Y a 16 horas 59? ¿No me ha olvidado de ir en la mano? ¿Avec Marcus? ¿Oui? ¿Cómo te debes estar con un hombre si él le... ¿Tu le es tranquilo, ¿c'está compris? ¿No es por qué jugar con los hermos de depresivo, tu... I've been trying to find you for over a year. It's an honor to me. Y como estamos en temporada de secuelas, llegó a Guatemala Wolverine Inmortal, protagonizada por el infaltable Hugh Jackman. Basada en el aclamado cómic, esta épica aventura lleva a Wolverine, el personaje más icónico del universo de los X-Men a Japón en la actualidad. En un mundo desconocido para él, se enfrentará a su peor enemigo en una lucha a vida o muerte que le cambiará para siempre. Vulnerable por primera vez y desafiando sus límites físicos y emocionales, no solo se enfrenta letal a cero samurái, sino también a una lucha interna contra su propia inmortalidad que le volverá más fuerte de lo que jamás le hemos visto. Dirigida por James Mangold, la recomendamos con... Tres poporopos y medio. Para Viva la Mañana, soy Alejandro Vidal. Bueno, ¿ya vieron para qué le entra tanto al Jim Hugh Jackman? Para estas cosas. Ah, sí, muy bien. Que siga terminando en el gimnasio. Que siga haciéndonos sentir más a los mortales. No, es un muy claro ejemplo de lo que se puede lograr con disciplina, trabajo, entrega. Yo trato... No me sale nada, no me sale mucho. Sigan tratando y si te pica algo... Es difícil rascarse con eso. Gracias a Dios que nos tenemos. Así es. Gracias a Dios. Bueno, vamos a cambiar de tema y usted junto conmigo se va a ir a un circo. Un circo que está llevando sonrisas muy agradables a los niños afganos. Un circo ambulante iniciado por un hombre danés pretende traer sonrisas y malabares a los niños que viven en medio del conflicto en Afganistán. Arrojando colores brillantes en el aire, las chicas mostrando habilidades de malabarismo. Mientras que los niños ejecutan acrobacias deslumbrantes. Este es un festival nacional en la capital afgana de Kabul. El circo se habría visto como hermético bajo los talibanes cuando la música fue prohibida por este movimiento fundamentalista. Las niñas por supuesto tenían prohibido asistir a espectáculos públicos. Ahora los turcos han permitido tener a este circo como una forma de entretenimiento para los que miran y perfeccionan las habilidades del circo. El mini circo móvil para los niños fundado por el danés David Maison enseña la cooperación y la creatividad de los jóvenes marcados por años de guerra. Y es uno de los pocos proyectos que se está expandiendo a pesar de la disminución de la ayuda internacional en Afganistán. Festival Nacional de Circo, ese es el proyecto que se lleva a cabo una vez al año para reunir a los niños de circo de diferentes provincias y grupos étnicos para animarlos a seguir trabajando juntos y hacerse amigos. Ahí los tienen, entonces les enseñan a los niños algunos trucos, malabares, ellos se distraen un poco del todo lo que está pasando en esta región. Y es uno de los muy pocos proyectos que hay actualmente en esta región para distraer a la población entera y de alguna manera ver que se puede trabajar en equipo, ser amigos, cooperar, divertirse y lograr grandes resultados. Pero miren, solo el color sobresale de todo lo demás, que todo lo demás es gris, ¿verdad? Y muy, muy apagado. Ahí lo tienen, entonces, lo que está pasando en Afganistán. Eso es una terapia, solo verlo, solo verlo ya es un descanso. Es que uno realmente nunca se imagina, escuchamos pero no nos podemos ni siquiera imaginar la situación que atraviesan estos menores en Afganistán, en Siria. Cuando leemos noticias en la mañana y decimos, ah, 150 muertos, un día, 200 muertos, 70 días. Lo decimos con una cifra más. Lo decimos con una fealdad, porque sí, de modo, pero con este fe. Son guerras que han cobrado miles de cientos de vidas, de niños que quedan, bueno, en el orfanato, ¿no? Que pierden a su... Estaba leyendo hoy la historia de alguien en Siria que ha perdido a 27 parientes. Miembros de su familia. Exactamente, te puedes imaginar eso, ¿verdad? Te quedas inclimamente solo en la vida. No, es difícil imaginar. Es que aplaudimos estas iniciativas que le dan esa alegría y felicidad a los niños. Mira qué lindo lo reciben. A partir de esta, muchas más, porque son niños, no importa en qué parte se encuentren. Bueno, si no es muy lejos de aquí en Guatemala, las víctimas de la guerra todas. Hay gente que todavía no se recupera de la... El único objetivo de ellos es ser felices, nada más. Así que ahí lo tienen, lo que está sucediendo por allá. Qué bueno. Lindo, ¿verdad?